Ah, y vamos a hablar de Hildegarda de Vinge, nos suena, ¿no? Aquí la tenemos otra vez. Vamos a ver en este tercer escrito que ha aparecido aquí algún detalle interesante. Nos dice, esto es comprensible hoy porque la doctora de la iglesia rompió los moldes de la reclusión medieval y de la negación de todo lo que distrajera al alma. Según nos confirma la doctora Tancredi, nuestra mística tenía un extraordinario talento por la felicidad y odiaba la espiritualidad misma, entendida como mortificación del corazón, o el ayuno, que para ella más bien era uno de los pecados del orgullo. ¿El ayuno, pecado de orgullo? A ver, sí que es cierto que los fariseos decían que yo ayuno tantas veces y tal y cual, ¿eh? Y lo hacían para eso, para orgullo. Pero no sé si recordáis unas palabras de Jesús que incluso decía de que cuando los discípulos fueron por sendos lugares enviados por Cristo mismo, había demonios que se les resistieron y Jesús mismo tuvo que actuar y les dijo ¿con qué salen? Oración y ayuno. Por tanto, el ayuno no es una cosa precisamente de orgullo siempre y no hay que descartar el ayunar en ciertos momentos. Entonces, ¿qué otro camino planteaba la monja alemana? Para Idelgarda, explica feliz la doctora Tancredi, el mejor modo de acercarse a Dios era reconocer la belleza de lo creado y que para acceder a Dios se debía estar en buena salud porque el cuerpo que se nos ha donado es perfecto y debemos conservarlo hasta la muerte en el mejor modo posible. Esto, en cambio, es totalmente cierto. Si tenemos buena salud, funcionaremos mejor y, por tanto, podremos acceder mejor con la belleza de Dios y con Dios en general. Nos explicó también que la modernidad de Idelgarda fue aceptar poco a poco sus visiones y no tener miedo de su potencial, muy al contrario de lo que se les pedía a las mujeres de la época, que debían contenerse a menudo. Las luces que veían sus visiones le sugerían hacer cosas. Como podía ser construir su propio monasterio, que antes era una competencia de los hombres. Sí, hizo su monasterio. Pero, ¿cómo fue instruida? Ya veis, a través de unas luces que veía en visiones. Casi nada, ¿eh? Una de sus visiones fue la montaña de Wingen, por lo que lleva a sus monjas y construye allí entre todos el monasterio. Así, sola, desde un punto de partida que Dios le había revelado, establece su propia regla, una de las cuales era no vestirse más de negro. ¿Entonces no usaban hábito? Nos entró la duda. En sus visiones veía a sus monjas vestidas de blanco y de verde, en una clara atención a la naturaleza. Les enseñaba a no avergonzarse de su belleza o juventud, a no cortarse el cabello, les enseñaba a danzar, a cantar, a estudiar, e iban así por el bosque rezando. Rompían esquemas, ¿eh? Totalmente. La rigidez de la época no impidió que siguiera obedeciendo a las visiones interiores y escribiera sobre esa relación íntima que aseguraba tener con el mismo Dios. Su primera obra, El escibías, conoce la vía, es rechazada por los eruditos, pero esto no impide que se la envíe a San Bernardo de Claraval, quien le da el placet y se le hace llegar hasta el mismo Papa Honorio II, quien de este modo pudo conocer esta obra. Dado que sus escritos comenzaron a circular, muchos la llamaron. Salió con permiso del monasterio y empezó a viajar por todo el imperio para predicar y explicar sus teorías. Se dice que llegó hasta el norte de Inglaterra. Es célebre su encuentro con Federico Barbarroja, a quien amonestaría por su posición en contra del Papa. Entonces yo me pregunto, ¿esta señora tenía visiones de Dios cuando precisamente amonesta a Barbarroja por ir contra el Papa? ¿Cuándo la Biblia es tan clara que el papado es el sistema del anticristo también? ¿Y en qué centra su teología mística? Según nos cuenta la doctora Tancredi, la teología de Hildegarda tiene como fundamento al hombre y el cosmos. Donde el hombre es el todo y tiende a la unidad en el microcosmos y en el macrocosmos. Esto es lo que conduce a la unidad simbólica para evitar así la dispersión, que es la esencia diabólica. Ya veis, utiliza términos que nos están siendo ya muy conocidos en toda esta serie de conferencias, ¿verdad? Términos que son usados precisamente por el mundo más esotérico. Lo vincula y lo plasma aquí. Por lo tanto, la armonía no solo está en las grandes visiones, sino en lo simple, como es recoger una flor, una hierba medicinal, preparar las semillas para las curaciones, o componer música y cantar, ya que donde está todo eso, permanece el símbolo y la unidad. Es así que para Hildegarda de Wingen, al hombre le ayuda a vivir en gracia cuando recupera su unidad cantando, danzando, cuidando su cuerpo, caminando por el bosque, estudiando bien. Está diciendo cosas que son realmente buenas, ¿eh? Admirada por los papas, si bien en su época consiguió que el mismo papa resaltara su obra, lo que llevó a que fuera tomada en cuenta también por el sínodo de Trevide de 1147, la actual doctora de la iglesia nació y escribió cuando era su momento, porque según Tancredi, si hubiera vivido un siglo más tarde, habría sido quemada como bruja. Su camino a los altares tampoco fue fácil, porque como nos ilustra la investigadora, cuando muere es proclamada santa por aclamación, pero esto ya no funcionaba, por lo que su obra fue enviada a Roma, en un periodo en que la iglesia y el papa estaban en Avignon, en Francia. Esto hizo que el proceso se dispersara o fuera sabiamente escondido hasta muchos años después. Es curioso, ese proceso fue escondido hasta muchos años después. ¿Por qué? Ya hemos visto que Hildegarda ha sido cogida por este papa como el fundamento, no ya hablo de la Virgen, sino un poco en grado inferior, de métodos para la nueva evangelización, precisamente ahora. Poco a poco, su obra se fue descubriendo, especialmente sus escritos místicos, como el liber vitae meritorum, sobre los méritos de la vida, o les civías. Otros se perdieron, pero algunos se han recuperado impreso desde hace poco tiempo, como el causaset curare, o liber compositae medicinae, en el que ella habla con gran apertura y modernidad de aspectos como la sexualidad. Para Lucía Tancredi, en estos años más maduros, necesitamos de la obra de Hildegarda, porque hemos traicionado nuestra unidad con la naturaleza, la unidad con nuestro cuerpo, con Dios. Y no quisimos finalizar sin preguntarle qué ha sido lo que conmovió al papa Benedicto XVI para rescatarla nueve siglos después y proclamarla doctora de la Iglesia Universal. Y nos responde con la seguridad de una estudiosa que agradece el acierto del Santo Padre. Hay un aspecto, y es que él es músico, y admira la extraordinaria música de Hildegarda. ¿Recordáis que estuvimos hablando sobre eso? Luego veremos algo. También porque la comprende como una gran santa, una gran científica, una mujer con muchas facetas. Una suerte de Leonardo da Vinci, ante Litteram, es alguien muy cercano a la espiritualidad del papa. Y terminado este recorrido con la monja alemana, de la que hoy se apropian todos gracias a sus escritos, su música, los remedios y recetas de ayer y de hoy, recordamos algo que se dijo en el conversatorio. Para Hildegarda no solo nos curamos comiendo, sino participamos de la gracia de Dios comiendo. ¡Qué frases, eh! ¡Qué frases! Desde luego, bastante acertadas. Pero ya veis como todo esto está llevando a un pensamiento único. Habla de naturaleza, de nuestro cuerpo, la espiritualidad. ¿En qué se está basando todo lo que hemos venido presentando prácticamente hasta ahora en esta saga de conferencias sobre las puertas dimensionales? En la gente del mundo New Age y demás, que también están prácticamente diciendo lo mismo. Mirad como siempre, todo esto está basado en una gran verdad. Y que el filo es tan fino, que desvía tan ligera y sutilmente hacia el error, que como no sepamos las cosas, lo más fácil es que nos tumban. El pueblo de Dios no se basa también en esto, sí. La misma unidad en todo, los mismos conceptos, pero siempre con matices distintos. Que esos que solo parecen matices son la diferencia entre llevarte a la verdad o al error satánico. Y hablando precisamente de la música de la señora Hidelgarda, aquí tenéis lo que ya habíamos anunciado. Gregorian, Christmas Cants, ya están actuando en Barcelona. La banda alemana, encabezada por Frank Peterson, que nosotros ya mostramos aquí. También fundador del exitoso proyecto electrónico Enigma. Destaca por su canto gregoriano inspirado en versiones de pop moderno y canciones de rock de artistas y grupos como bla 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 bla, todos los que veis aquí. Por primera vez en Barcelona. Una puesta en escena espectacular con la mejor música coral. No te pierdas la oportunidad de dejarte seducir por la magia de Gregorian y de profundizar en su misterioso mundo. Y bueno, ya veis la fotografía. Verdaderamente ya lo ponen en plan hálitos misteriosos, ¿no? Y recordemos que estaban utilizando músicas de cantos gregorianos y Hidelgarda. Ya está funcionando la recatalización y no nos estamos enterando. Y está funcionando a través de espectáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!